Bueno, yo creo que Grace tiene razón. Nosotros tenemos que preocuparnos en que mi nona sane lo antes posible. Yo creo que deberíamos pedir una segunda opinión. Siempre es bueno, ¿no? Sí, yo también. ¿Por qué no le llevamos a otra clínica? ¿Estás loca, Fernanda? ¿Estás loca? ¿Ya escuchaste lo que dijo el doctor Tribeli? Tu nona tiene que ser internada cuanto antes. Papá, pero es importante una segunda opinión. No podemos exponerla más exámenes. Además, ¿qué más? ¿Qué más prueba que esta necesitas? ¡No estoy loca! Señoritas pingüinos, trabajadores todos. Ese hombre que ven ahí tiene los días contados en la constructora. Como primera medida, le quitaré la gerencia general y decir voy a recuperar todo lo que me ha quitado. Después me voy a ir a la selva y ladrillo, ladrillo. Levantaré la clínica Maldini Leporini y cada pabellón llevará el nombre de mis hijas y de mis nietos. Eso hizo mi nona. ¿Maldini? Sí, yo estaba ahí. Yo te lo dije, Fernanda. A tu nona tenemos que internarla cuanto antes. No podemos dejar que haga más escándalos como ese. No sería bueno para la imagen de la constructora. Y sabemos que la imagen no es todo, ¿no? Ay, Nicolás. Bueno, ¿y en dónde la vamos a internar? No sé, podríamos preguntar a la Cayetana la dirección de su manicomio en París. Tal vez. ¿París? Hola, Francesca. Hola, Francesca. Mariano. ¿Cómo? ¿Estoy muerta? No. Entonces, estoy soñando. estás bien despierta. No puedo estar despierta. Lo estás. Es la hora de su medicina, señora Maldini. Señorita, ¿usted puede ver al hombre que está parado frente a mí? ¿Qué hombre? No, no me puede estar pasando esto. Me volví loca. Me volví loca. Tranquilícese, señora. Señora Maldini. Señora Maldini. Me volví loca. Me volví loca. Me volví loca. Me volví loca. Acabo de ver a mi esposo muerto. Estaba en mi cuarto. ¿De qué esposo estás hablando? Yo todavía estoy vivo. Mariano. Vi a Mariano. Y no es un sueño. Yo he soñado con mi papá. He hablado con él en sueño, pero esta vez es real. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Sabes. Acabo de hablar con Mariano. ¿Qué Mariano? El finado. ¡Oh, my! ¡Le juro que es verdad! ¡Es real! ¡Es real! ¡Ay, yo lo vi! ¡En el cuarto lo vi, es verdad! ¡Te lo juro! ¡Vámonos a tu cuarto! ¡Vámonos a tu cuarto! ¡Vamos para que lo vean! ¡Vengan a suerte! ¡Ay, qué horror! ¡No puede ser! Primero vio a doña Nelly y ahora a Mariano Penn Davis. Tu madre ha perdido la cordura. ¡Aruno, mi amor! ¿Dónde estás? Yo estoy camino a la locura. Isabela. ¿Has visto tu padre? Eh, para allá se ha ido, para allá. ¿Seguro? Sí, 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 seguro. Bueno. ¡Ay! ¡Ay, cómo necesito a mi gordito en estos momentos! Debería haber cancelado la reunión con los inversionistas chinos. Estaba aquí, aquí sonriente. ¡Yo lo vi! Debe estar debajo de la cama. No, señora, por favor, tranquila, cálmese. O se ha metido al baño, en el baño. ¡Debe estar! ¡Era Mariano! ¡Lo vi, lo vi! Si no era el que no hubiera sido, pero Mariano se murió. Claudia Zapata lo mató, todos lo saben. Lo mató para, para vengarse de mí. Este... ¡Era Mariano, lo juro, era Mariano! Me dijo una Francesca, con su voz grave, como siempre, como si nunca se hubiera ido. ¡En serio! Doctor, la señora Maldini no ha reaccionado bien a los medicamentos. Acaba de tener un ataque. Veía fantasmas. Auméntele la dosis. Pero... ¡Auméntele la dosis, señorita! Yo me voy a quedar a dormir en el sillón. No es necesario, señora. Con lo que tomó la señora Maldini, no despertarás a mañana. No sea. Vaya tranquila, señora. Vamos, mamá. Estoy con las manos. Me acompaña. ¿Quién diría que yo iba a atender a la vieja cocha velletona? Ay, pero el doctor muerte. Vuelve loca a cualquiera. Hola, Francesca. Ay. María, no vete. No me sigas molestando. Vaya. Yo pensé que te ibas a poner contenta al verme otra vez. ¿Cómo voy a ponerme contenta si verte significa que estoy loca? No estás loca. ¿Y qué hago hablando contigo, entonces? Sí, a lo mejor me extraña mucho. Por supuesto que te extraño. Bueno, aquí estoy. Primero vi a Nelly. Ahora te veo a ti. ¿Y cómo está ella? A Nelly no la veo. En el cielo no está. No puedes negar que todo esto es un poco surrealista. ¿Y eso qué importa? ¿Qué importa si estás despierta o estás soñando? ¿Qué importa si soy un fantasma o solo estoy en tu mente? Lo importante es que estoy aquí contigo y para siempre. No. 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 Le dije al doctor que no debía aumentar la dosis. Gracias por ver el video.